¡Suscríbete! Al cabo tú ya no me necesitas No quiero ser culpable de un fracaso Te rozas, tu camino está cubierto En cambio yo me pierdo en el ocaso Y estoy a punto de abandonar el muerto No vuelvas a decirme que te duermes Y digas que tu pecho me desgarra Acerta cada cosa como viene Y ponle un moño negro a mi guitarra Porque ya cuando fuimos tan felices Te dio las más hermosas emociones Solo ella comprendió lo que te quise Y en ella yo compuse tus canciones No quiero ser culpable de un fracaso Te rozas, tu camino está cubierto Y en cambio yo me pierdo en el ocaso Y estoy a punto de abandonar el muerto No vuelvas a decirme que te duermes Y digas que tu pecho se desgada Acepta cada cosa como viene Y ponle un moño negro a mi guitarra No vuelvas a decirme que te duermes Porque es un chico seguro que me mata Yo voy a ser feliz si me recuerdas Cuando nadie te lleve serenada Gracias, gracias, música, Nortelita, Rancherita De sus amigos